Me evolucionó en vidril, gente, Kakuna evolucionó en vidril, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, yo fue solo dos, dos veces jugando contigo, wey, y ya evolucionaste, no, estoy tan orgulloso de ti, estoy tan orgulloso de un simple, de un simple Weedle, tú fuiste todo lo que tenía y evolucionaste, estoy tan orgulloso, porque crecí tan rápido, de un simple Weedle, un Kakuna y después un vidril. Que hacen tan rápido, estoy orgulloso.